Gracias, Frank. Qué alegría poder estar nuevamente con muchos de ustedes, con los que ya nos conocemos. Aquí hay muchos gorditos y gorditas de chocolate con las que ya he tenido la dicha de estar. Lo que estoy segurísima es que tengo diseños perfectos de Dios aquí. Cada uno de ustedes es un diseño perfecto de Dios. Yo estoy aquí en nombre de mi obispo. Él debía estar aquí hoy con nosotros, lamentablemente, por lo que está pasando en nuestro país, Ecuador, le ha sido imposible viajar. Él está liderando mucha de la ayuda que se está dando a mis hermanos ecuatorianos en todo el dolor que viven. Les manda un abrazo inmenso. Está orando por cada uno de ustedes y les manda su bendición. Les pido, por favor, que no nos saquen de sus oraciones. Necesitamos muchísimo esta fortaleza moral que la oración de ustedes nos puede dar hoy. Yo tengo mi corazón en pedacitos, pero acá me puso el Señor y aquí seguiré con ustedes. Así que ayúdenme orando, por favor. Ideología de género. Hay una pregunta que siempre hago, jóvenes, familias con las que me toca trabajar, y es, ¿quién eres? ¿Quién eres? Cuando comienzo a preguntar, ¿quién eres? Suelen primero decirme su nombre, soy Margarita, Pedro, Juan, Cecilia. Digo, ¿y en qué momento yo pregunté cómo te llamas? Me dicen, ay, pues sí, digo, de pronto el español entre Ecuador y algún otro país es diferente. Y entonces se ponen a pensar, digo, a ver, ¿quién eres? Y regresan, a ver, yo soy un estudiante que tiene ganas en el futuro de llegar a ser el mejor astronauta del mundo. Digo, ay, qué bonito. Y yo cuando te pregunté, ¿qué quieres ser? ¿Qué estás haciendo? Mira, y cuando los llevo y los enjaulo para que me digas quién eres, normalmente la respuesta es, no sé. No sé. ¿Y cómo que no sé? O sea, ya tienes 15 años, 20 años, 50 años, 80 años, y no sabes quién eres. Vaya que estamos en problemas. Ideología de género ha sido diseñado para desbaratarnos, para que las personas ya no sepamos quiénes somos. Y de pronto tú estás un poquitico más claro y dices, ay, no, pues fíjate, yo sí sé quién soy, pero vienen tus hijos y tus nietos y no saben quiénes son. ¿Quién falló? Tú. Así que hoy día voy a jalar orejas, por si acaso dijeron, esta no nos va a retar hoy día, no nos va a regañar, pues hoy los voy a regañar y bien regañados. Y bien regañados. Si a los sacerdotes me atreví a regañar, pues aquí voy con los laicos. ¿Les parece? Bueno. Bueno, ¿qué es la ideología de género entonces? Negar al ser humano. Negar a la persona. Esto para mí es la estrategia más importante desarrollada dentro de la cultura de la muerte, porque si ya no sé quién soy, ya no sé qué es respeto, qué es nada. Hay una pregunta que siempre me hacen, Nancy, ¿por qué los jóvenes hoy abortan tanto? Digo, fácil, si yo no sé quién soy, ¿cómo puedo reconocer a alguien a quien nunca vi, no abracé, no olí, no toqué? Y si me están diciendo que solo son células con sangre, pues allí no hay una persona. Porque si yo no sé que soy una persona, ¿cómo reconozco a otra persona dentro de mi vientre? Y más aún si soy hombre, ni siquiera lo tengo en mi vientre, ¿cuál es el problema? Me están ayudando con soluciones a lo que no sé, pues me acojo a las soluciones. Recordemos que toda decisión que hoy adultos y jóvenes están tomando, tiene que ver con una voluntad en crisis. Gracias, gordito chocolate hermoso. ¿Sí ven cuántos gorditos y gorditas de chocolate hay? Partimos entonces de presupuestos. Ah, pues mira, alguien me ha dicho que es esto o aquello y así vamos caminando con todo. Medias verdades, otros pedacitos que ya son mentira, el próximo un pedacito más de verdad, y vuelvo y te cuento otra mentira. ¿Ustedes saben quién trabaja así? ¿Conocen a quien maneja el marketing del mundo entero y tiene no sé cuántos títulos en marketing? ¿Cómo se llama? Satanás, pero por favor estos laicos y estas monjitas que no lo saben, Satanás, tiene todos los títulos que tenga que ver con maestrías en marketing. El mejor mentiroso del mundo, porque es tan inteligente, medias verdades, un trocito de mentira. Mis, fíjate, tienes un Dios tan maravilloso, tan inteligente, que puso un sexo en ti que da placer. Esto es verdad, pero por supuesto. Dice que lo utilices con quien quieras, con cuantos quieras, cuatro perros, cinco jirafas, tres sillas, con lo que cuadre. ¿Qué? Tú disfrútalo. ¿Qué es esto? Mentira. Y entonces vamos recibiendo trozos de verdad, con cualquier cantidad de mentiras, metiditas allí en el sobre, y vamos comiéndonos al cuento. ¿Quiénes tienen más de 40 años aquí? Levante la mano nomás. ¡Uy, qué vejestorios, eh! Pues les cuento algo. Ustedes ya no son interesantes para la cultura de la muerte, queridos. Porque a ustedes no se los van a comer al cuento. Ustedes sí se han enterado, por lo menos, que son hombres y mujeres, y ahí se quedan, aunque no te guste mucho. No te van a confundir. Pero menos de 40 ya vamos entrando en problemas. Porque los de 30 ya comienzan a decir, ¡ay, fíjate, es que yo tengo amigos y amigas que van por este lado y son tan sensibles! Y dicen que son felices, pero a los de 20, a ver, probémoslo, de pronto me gusta. Y a los de 15, ¡ni qué! Porque en clases, ¿saben lo que le dicen los profesores cuando un niño dice, yo no soy homosexual? Espérate un ratico, Pedrito. Tú no puedes decir que no eres homosexual mientras no lo hayas probado. Cuando tú tengas relaciones sexuales con otros hombres, entonces sí, puedes venir y decir, fíjate que no lo soy, pero para ese entonces ya lo es. ¿Saben por qué? Porque hay un placer sexual de por medio. Y si yo no sé quién soy, ni qué debo sentir o pensar, ya nos comieron al cuento. Si ustedes piensan que la ideología de género es para convencerlos a los que tienen más de 40, están totalmente equivocados. Solo están esperando que nosotros, los que pasamos de 40, bueno, yo no, tengo 28. ¡Qué grosería estas risas, eh! Tú, tú admites que yo tengo 28, ¿cierto? Gracias. Por lo menos un valiente, fíjense. Si ustedes piensan que ustedes son importantes para ellos, no lo son. Lo interesante, y lo dice ya el marxismo claramente, y ante de ellos también, es llegar a la juventud. Lo dijo Hitler, si tienes a los jóvenes de tu lado, ya ganaste la batalla. Así que, por favor, los adultos que están aquí, hacer conciencia hoy que tú no eres el confundido. Los que vienen detrás de ti son los confundidos. Y la única manera de llegar a ellos es con la verdad. No hay otro camino. La verdad os hará libres. Yo soy el camino. La verdad y la vida. ¡Ay, qué bien han estudiado antes de venir! ¡Me alegro! ¿Ya saben entonces por dónde vamos? ¡Me alegro! Entonces, ¿qué van utilizando para imponer, imponer sus ambigüedades? Van utilizando algo muy importante. Han cambiado el significado de las palabras. ¿Los han cambiado? Cuando yo era chiquitina, hace unos 15 años, tolerancia era decirte, mira, acabas de decir una estupidez. El gobierno ahora dice que me tengo que aguantar tus estupideces, así que mejor me callo la boca, para que no me digan que te estoy ofendiendo, que te estoy discriminando, y punto. Pero hoy que es tolerancia, utilizado hasta por obispos, y no se diga a los laicos católicos, tienes que respetar la opinión del otro. Por favor, ¿qué estamos haciendo? Yo voy a respetar a los que la Santa Madre Iglesia Católica me mandó a respetar, mis hermanos y hermanas, pero no las opiniones mentirosas puestas por Satanás frente a nuestros ojos. Así que hablar, pierdan el miedo de hablar. Lo máximo que nos pueden hacer es matarnos. ¿Nos hacen un favor? Mártires, ¿nos vamos al cielo? ¿Cuál es el miedo? Yo espero, yo espero de corazón, y todo este año hemos orado mucho por este Congreso, que hoy este, esta aula, esta habitación, se llene del Espíritu Santo y pierdan algo importante que cargan en sus mochilas. El miedo. Por favor. Por favor. Es lo que los católicos aún cargamos a la espalda y con ese miedo estamos, como dijo Padre John Freddy hoy, en un silencio horrible. ¿Cultura de la muerte va pegado a la cultura del silencio? De verdad que sí. Estamos en silencio, tenemos miedo de hablar. Así que no podemos seguir admitiendo la palabra tolerancia, porque esto no es opiniones que debo respetar. Yo respeto a mis hermanos. Si el doctor Cabrera se para frente a mí y me dice, Nancy, el aborto está bien, yo seguiré amando este gordito chocolate, pero le diré, ¿sabes qué, Rafael? Estás equivocado. Porque esto no es verdad. No admitimos nada que no sea verdad. ¿Nos queda claro esta ambigüedad? Inclusivo. Ay, qué palabra tan bonita, ¿verdad? El año pasado teníamos unas capacitaciones en una hermosa universidad católica, la que quiero muchísimo, y que tengo por aquí sentado al jefe de aquello. Y yo le decía, cuéntame, el reglamento interno de esta universidad es inclusivo, y me decía, claro. Digo, ¿y cómo así? Si es una universidad católica. Ah, pues es que tenemos que ponerlo. Y le digo, pues si ya lo somos. ¿En qué momento la Santa Madre Iglesia Católica nos ha dicho que el homosexual, lesbiana, prostituta, sicario, asesino, el marido infiel, el curita que se portó mal, la monjita que no obedece a la superiora, no deba entrar aquí? ¿Habrá una institución más inclusiva que la Iglesia Católica? Pues no hay. Porque nunca le cerramos la puerta a nadie. Es más, cuando no quieren venir, los vamos a buscar. ¿O no? Y entonces, ¿para qué necesitamos un reglamento interno inclusivo? No tiene sentido. Le estamos dando gusto a la cultura de la muerte. Eso es lo que estamos haciendo. Así que vamos eliminando un poco de palabras que no debemos seguir utilizando. Peor en una casa católica, y peor, enseñar a nuestros hijos que esto es correcto. Enseñale a tu hijo que no debes ser tolerante jamás. Nunca. Debe hacer lo que la Iglesia siempre nos ha enseñado. Ama y respeta a tu hermano o a tu hermana. Incluyendo a los de Isis, que nos están cortando la cabecita. Al musulmán, que nos está matando. Amalos y respétalos. Pero no admitas mentiras, porque estas mentiras no son contra ti. Son contra Dios. La verdad de Dios es la que está siendo exterminada. Tienen que acabar con la verdad de Dios para poder tomarnos por entero. Lo grave es que estas campañas se dan a nivel mundial con muchísimo dinero. Y los más receptivos de todo esto son nuestros jóvenes. Son nuestros jóvenes. Pero nosotros estamos ayudando, no se preocupen. Estamos ayudando porque estamos permitiendo que todo esto se entre de frente en nuestras casas y encima lo aplaudimos. La población entonces acaba aceptando palabras con un significado que no son verdad. Una de estas grandes palabras es sexo y género. Cuando yo voy a algún lugar y pido el papelito que tengo que llenar, este papelito para que me den un servicio o lo que fuera, y me lo pasan y veo género, digo, señorita, discúlpeme, me dio un papel equivocado. Se lo devuelvo, ¿me podría dar uno correcto? Me dice, señora, es el papel que le doy a todos. Sí, pero aquí dice género. Y yo no soy ni tela, ni tipo de música, ni nada de eso. ¿Qué le pongo? ¿Que soy rock and roll o que soy música clásica? Señora, ¿es usted hombre o mujer? Eso es sexo. Así que denme un papel correcto. Señora, es que es el único que tengo. Miren, yo sé que por dentro estará diciendo, esta vieja está loca. Y que luego a la hora del almuerzo todo el mundo comentará, hoy llegó una vieja loca a la oficina. No me importa. Por lo menos los llevo a pensar y a discutir sobre el tema. A alguien le llegará. Entonces, pues una raya más al tigre, una vieja loca más, pues ya me han dicho tantas veces que ya me he acostumbrado, ya no me molesta. Por favor, abran la boca y digan lo que tienen que decir en donde tengan que decir, sin miedo. Pero, así sea al obispo, al sacerdote, a la monjita, perdóneme madre, está usted equivocada. ¿Me permite que yo le explique? Corrección fraterna. ¿Está dentro del año de la misericordia o no? Corregir al hermano equivocado. Así que no están haciendo nada de malo. Si tienen que acercarse a hablar con su pastor, con el diácono que está dando catequesis, con alguien, acérquense con mucho amor. Hacer corrección fraterna. Yo tengo muchas religiosas aquí que son mis alumnas. Y pues vaya que hemos caminado con ellas. Muchos de los sacerdotes que estaban, pues hemos caminado ya mucho tiempo. Y pues siempre les llamo a una corrección fraterna cuando hay un error en algún entendimiento de algo. Ninguno se me ha equivocado todavía en decir, Nancy, ya no te quiero. Me siguen queriendo. Y luego les pasa el enojo cuando uno hace corrección fraterna. Pero el Señor será el que esté mirando sus corazones y cambiando corazones. No se asusten. Hay que hablar. Ya lo dijo Simone de Beauvier, francesa, feminista, que la mujer no nace, que se hace. Pues yo les tengo buenas noticias. Yo vine hechita, construidita. Que estoy en la talla equivocada, que me sobran unos cuantos kilitos por ahí, me faltan por otro lado otros cuantos kilos. Pues no lo dudo, aunque sigo siendo diseño perfecto de Dios. Pero yo vine construida. Yo no vine a construirme, no me he construido, ni me han quitado nada, ni me han puesto nada. ¿Ustedes vinieron construidos? Sí. ¿Sí? ¿Segura? ¿Se han visto el espejo? Sí. Ah, bueno. Si ya vinimos construidos, ¿por qué estamos admitiendo que hoy nos vayan cambiando todas estas palabras, estas expresiones, y nosotros estemos comiendo cuento? Yo suelo dar un ejemplo. Imaginemos que hoy, hasta ayer fui Nancy, porque como estaba con los sacerdotes y seminaristas, pues me mantuve de Nancy. Pero hoy amanecí de camión. ¿Qué les parece? Muy bueno, ¿verdad? Y entonces, cuando me preguntaron a la hora del desayuno, Nancy, ¿qué vas a desayunar? Ay, fíjate, es que hoy tengo cambio de aceite. ¿Me podrían pasar, por favor, un galón de aceite número 40? Y entonces me lo pasaron, yo me tomé todo el galón de aceite número 40. ¿En dónde estaría esta hora? En el hospital, a punto de morirme. Entonces, ahí voy con Esperanza, que fue la que me dio el desayuno, y le preguntan a Esperanza, ¿esta qué se tomó? No, pues no nada raro, sino que hoy amaneció de camión y tenía cambio de aceite. Le di un galón de aceite número 40. Y plácate que me muero. Esperanza, ¿en dónde estaría en este momento? En la cárcel. En la cárcel. Porque es que yo no puedo salir y decir, yo no soy una mujer. Yo soy un hombre, soy un gato, me voy a casar con un árbol, porque hay un colombiano que se casó con un árbol hace poco, ¿eh? Si lo sabían. Y entonces, yo no puedo ir imaginando cosas, yo tengo que probar lo que soy. Si es que mi vecino dijera algo que no puede probar, posiblemente lo pueda yo mandar a la cárcel o no. Si es que eso me hiere grandemente en el honor, como el señor Correa, mi presidente. Él manda a la cárcel a quien se le ocurra, porque se ha inventado que hay un daño al honor que tiene que tener cárcel. Y entonces, si tú no pruebas algo, ¿cómo puede esto estar sucediendo? Porque Satanás está metido en todo esto. Pero imaginemos que tengo problema de parqueo, monseñor Fidel no me deja parquear mi camión, así que mañana voy a amanecer de moto. Y traspasado, pues, no me gusta ya la moto, amanezco de Pablo. Como ya estoy ronca de tanto hablar, no hay ningún problema. Y ya soy Pablo. A mí me tienen que pedir que yo pruebe lo que estoy diciendo. Por más que a mí no me guste ser mujer, porque tengo un trastorno mental, porque tengo un problema, esto no significa que yo puedo ser camión porque quiera ser camión. Porque si a mí me aplasta un camión, de verdad, de verdad, acá afuera, y quedó hecho una plasta, basta con que cojan una sola célula, la pongan en un microscopio, y el experto dice, esta era una mujer. Esta era una mujer. Tenemos que probar lo que decimos. Porque esto es ciencia, o sea, la ciencia sirve para ciertas cosas, pero para otras no. Y miren cómo nos van confundiendo. Yo no estoy diciendo que no haya personas que están viviendo esta realidad y que es muy doloroso que la vivan. No estoy negando esto. Lo que estoy diciendo es que a todos nos están convenciendo de que eso no es un trastorno mental, sino que es un derecho. Yo no tengo el derecho de decir que soy un camión porque nací mujer y vine ya construida. Aunque yo tenga algunas cosas en mi vida, en las situaciones que vivo, en lo que quiero vivir, es decir, que no estén de acuerdo con lo que aparentemente sí pueden ustedes ver. Porque esa es mi realidad. Y entonces hemos entrado a un sexo biológico, a un sexo psicológico, a un sexo cultural. Tenemos tres sexos. Hoy los sexólogos hablan de tres sexos diferentes. Y nos estamos comiendo el cuento. Hay personas allá afuera en la televisión haciendo programas que le insultan a un papá o a una mamá que dice, pues yo no estoy de acuerdo con lo que mis hijos están viviendo. Y les llaman ignorantes. ¿Por qué no han entrado a Google, Wikipedia y se enteran de que hay tres sexos? ¿Cuáles tres sexos? Si cuando yo parí mi hijo, tenía una cosita que lo identificaba y sabía muy bien lo que era. Y ahora me vienen a decir que tenía tres sexos. ¿Y cómo veo yo en la psiquis, en el corazón, en el no sé qué y en el no sé cuánto, para poder diferenciar estos sexos? Esto es lo más absurdo que se ha escuchado. Y lo más absurdo es que hoy las universidades estén dando títulos, maestrías, en ideología de género. De algo que no existe. ¿Han visto ustedes alguna vez que una universidad te dé una maestría en la teoría de la evolución? No. Es parte de los estudios de muchos, muchas carreras. Pero no hay una maestría en algo que nunca se ha probado. Porque la teoría de la evolución nunca ha sido probada. Sigue siendo simplemente una hipótesis. Así de sencillo. Pero hoy la ideología de género, las ideas de algunas personas puestas en campañas millonarias, ahora sí hay títulos universitarios. Empoderamiento de las mujeres. Esto está bien para un gimnasio. A ver, si haces bastante gimnasia, los músculos te van a crecer y ya no vas a poder cargar 20 kilos, sino 40. Ay, pues me parece muy bien. Bien, pero esto es para un gimnasio. Pero ¿cuál empoderamiento a la mujer? Si más poderosas no podemos ser. Y perdónenme los hombres, pero tengo que decirlo así. Más poderosas no podemos ser. Somos las que manejamos el mundo. Y estos gorditos de chocolate, si nosotros aprendemos a manejarlos, pues miren, se derriten. Derriten, el chocolate rueda. Porque somos una maravilla. Inteligentísimas. Pero ahora resulta ser que no nos basta con todo lo que el Señor nos regaló, sino que encima queremos parecernos a los hombres y ser mejor que los hombres. Yo no puedo decirles a ustedes, por favor, díganme qué es más sabroso, este sándwich de jamón con queso o la torta de chocolate. Si no son la misma cosa, no puedo ni siquiera compararlo. Entonces, esto es lo que somos. El doctor lo explicó claramente. Claramente. No somos lo mismo. En Génesis no dice, se creó a una persona con unos genitales de hombre y con unos genitales de mujer. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Hombre y mujer los creó. El tema no es teología del cuerpo, pero voy a adelantar un poquitico para aquellos que sí tomen esta capacitación en algún momento. ¿Han visto ustedes que Adán nació construidito con todo lo que tienen los hombres? ¿Sí se han enterado de eso? Pero ¿de qué le servía a Adán un pene si la mujer no estaba ya totalmente diseñada? Porque son totalmente complementarios. Y el doctor lo explicó bien. Totalmente. De nada servían los genitales del hombre si los de la mujer no estaban ya perfectamente diseñados. Así que la mujer no es que vino acá porque ¡Ay, pobrecito Dios! ¿Se dio cuenta, fíjense ustedes, que el pobre Adán estaba muy solo? Pues que no. Quería que nos extrañara. Y por eso nos sacó despuesito. Dios dijo, a ver, estos hombres que se han creído que, pues les vamos a tener un tiempito pensando que no hay nadie para ellos. Dios, porque a Adán le dieron a todas las hembras y machos de los animales para que les pusiera un nombre. Si se la saben, ¿verdad? Y si no a leer Génesis hoy en la noche. Bueno, con que lleguen al capítulo 3 se han enterado de todo eso. El hombre tenía que extrañar a la mujer. Y por eso, en el momento en que ya Dios dice, a ver, ya lo hice sufrir bastante, ya vio que la vaquita no era como él, la yeguita tampoco, la jirafa tampoco, la monachita tampoco. Está bonita, pero no tanto. Y entonces, aquí viene y le pone a este portento de mujer. ¿Qué dice Adán? Esta vez, sí. Esta vez, sí. Esta es carne de mi carne. Si se dan cuenta, pero no voy a entrar más en el tema, porque ese es de otra charla, pero no habrá en este congreso, en el próximo. La igualdad, entonces, que podamos tener, no anula nuestras diferencias, nuestros cerebros son diferentes, todo es diferente. Entonces, la ideología de género es una mera hipótesis. Mera hipótesis. Pero fíjense cómo nos van comiendo al cuento, porque nos van diciendo que los hombres son infieles porque son cazadores. ¿Verdad que nos han dicho esto? Y que con la evolución de todas estas generaciones en miles de años, el hombre siempre quiere salir a cazar. ¡Mentira! Les están comiendo al cuento. Yo como comida italiana y la cocino muy bien, porque tengo una familia italiana que me dio de comer comida italiana desde que nací. Pero les aseguro que si yo no supiera que tengo sangre italiana, pues la pasta me sería cualquier cosa, pero no tuviera ni siquiera ganas de comérmela. Así que el hombre no es infiel porque sea cazador. Es por otras razones que también son de otra charla. ¿Por qué se enojan? Espero que se queden picados porque todavía tenemos algunas, ¿eh? Pues sí. Aquí no hay algo cultural, queridos. Aquí no hay nada cultural. Somos lo que somos. Y no nos construimos culturalmente porque yo vengo y es que también venía de Colombia, de Venezuela, y el otro vino de Irlanda, y entonces por eso yo actúo así. No, mis amores, no comamos cuento. Es que es una barbaridad. Pero ¿hemos comido cuento o no? Eso. Teoría de la evolución. Es verdad, claro que no. Claro que no, porque por lo menos yo estoy convencida que no vengo ni de la monachita ni de ningún orangután. ¿Alguno de ustedes sí? Espero que alguien no aparezca por ahí como aquel chiste que vino la niña de clases y dice, mamá, ¿me podrías decir si yo vengo, de dónde vengo yo? Y pues la mamá explicó, va donde el papá. Papá, ¿me podrías decir de dónde vengo yo? Claro que sí, mi vida. Adán y Eva, Dios los creó. En el Génesis dice tal cosa. ¡Mentiroso! ¿Cómo que mentiroso? Mi mamá dice que vengo del mono. Dice, mi amor, debías haber comenzado preguntando de qué lado de la familia quieres que te explique. Y en estas estamos, ¿eh? Porque aquí está mamá diciendo que sí venemos de la revolución, un papá que dice que no. Así que yo creo que esta es parte de los prematrimoniales. ¿En qué crees? ¿Con quién te estás casando? Porque sus hijos tienen que tener la verdad desde antes de nacer. Ustedes deben estar muy claros si están juntos en este proyecto o no lo están. Otro tema que no se dará en este Congreso. Consecuencias para el matrimonio. Entonces, si todo es matrimonio, con un árbol, dos hombres, dos mujeres, ya hay hombres con tres mujeres, 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 ya tenemos todo eso. Entonces, nada es matrimonio. Si se dan cuenta, como ya no solo negamos a la persona, negamos aquellas consideraciones importantes dentro de una sociedad. El momento en que el matrimonio haya sido desbaratado, que ya lo es, entonces la sociedad se habrá desbaratado. ¿Qué nos dice el humanismo de 1973 y, por supuesto, del 33 también? Que eso en lo que hoy la mayoría de universidades en el mundo basa sus estudios de psicología, antropología, sociología. ¿Qué nos dicen? Que no necesitamos ninguna deidad para que rija nuestro camino. Que ninguna deidad vendrá a salvarnos. Que nuestra ética y nuestra moral es situacional y autónoma. ¿Ven qué bonito hablan? Nos están diciendo que lo que sea que tú creas que es ética o moral, eso es. Es tu derecho, sentir o pensar lo que tú quieras. Y el resto que se calle la boca porque si no se van presos por discriminación y odio. ¿Qué barbaridades vamos haciendo? ¿Qué barbaridades? Y en 1973, humanismo, que no dice el humanismo, dice que el matrimonio, la familia, es un sistema casi patológico. ¿Qué les parece? Esta es la base de la Carta de la Tierra. La que hoy quiere convencernos que hay un cambio climático y que mates a tus hijos. ¿Cómo te ayudo? Mira que yo te ayudo a matarlos. No tengas muchos más. Con uno o dos estás hecho. Y hemos comido el cuento. Porque lo mejor, lo más grande que ha ganado la cultura de la muerte en América Latina es su mente anticonceptiva. Aunque no uses anticonceptivos. Ya tu mente es anticonceptiva. Y aquí sí no voy a preguntar las edades porque todos estamos en el mismo cajón. Son estrategias a largo plazo. Esto no viene de ahorita. El divorcio era un escándalo. Hace algunos años, hace 50 años, hablar de divorcio, era un verdadero escándalo. Hoy es tu derecho. Es más, nos han hecho un favorcito porque ahora tenemos divorcios exprés. ¿O no? Hoy lo decía Padre John Freddy. Es el colmo que seis de nueve jueces de la Suprema hayan dicho al mundo entero que todos los colombianos son asesinos. Matan a sus hijos, matan a sus padres, matan a los enfermos terminales, matan a los niños que nacen con algún problema genético o que no les parezca tan bonitos como ustedes los creían. ¿Qué les parece? Seis colombianos le han dicho eso al mundo. ¿Y ustedes dónde estaban? Estaban durmiendo, ¿verdad? Para que no nos digan nada. Porque luego te van a ahorcar. O sea, ¿no te has ubicado, no te has enterado que aquí todo el mundo tiene derechos? Porque algo que con mucho asombro he tenido que pelear en las redes es el derecho de los homosexuales, porque ya estamos en eso aquí en Colombia, ¿verdad? Y en el resto de países, a tener hijos. Y entonces digo, pues no, a ellos, los niños necesitan un papá y una mamá. Discrimen, homofobia. Pregunto, papás que están aquí, ¿ustedes tienen derechos a tener hijos? Sí, escucho por aquí. Mamás, ¿ustedes tienen derecho a tener hijos? Nadie tiene derecho a tener un hijo. Por favor. Entonces, si yo digo que yo tengo derecho a tener un hijo, estoy diciendo que tengo derecho a tener esclavos, porque un hijo es una persona y yo no tengo derecho a poseer personas. Ni homosexuales, ni heterosexuales, ni lesbianas, ni travestis, ni ninguno, tiene derecho a tener hijos. Es que no nos hemos enterado lo que nos ha dicho la iglesia siempre, que los hijos son un don de Dios, que son el regalo más hermoso que podemos recibir. Y nos hemos comido el cuento que nosotros producimos bebés. Óyeme, que sacó tu naricita, es porque ahí va tu genética, pero tú no eres capaz de hacer bien una sopa de fideo. Perdóname. Las arepas, pues, por donde voy son diferentes. O sea, ¿quién las hizo bien y quién las hizo mal? Pero es que ninguna se parece a otra. Me encanta el chicharrón, pero unos son más gruesos, otros más finitos, uno está muy duro, el otro está muy suave. Perdónenme, no somos capaces de hacer nada perfecto. ¿Cómo es que logramos hacer lo más hermoso, lo más grande, lo más perfecto que hay en este mundo? Los diseños perfectos que son sus hijos. ¿Cómo lo lograron? Ni siquiera se han enterado cuando lo hicieron. ¿O sí? ¿Alguien aquí ha sido planificado? Por ahí tengo algunos planificados. O sea que, Juanito le dijo a Pepita, Pepita, hoy a las 12 de la noche, 40 minutos, 34 segundos, vamos a fabricar a Manuelito. ¿Así sucede? ¿Y entonces no tengo ningún planificado por aquí? Qué bueno, porque aquí nadie ha sido planificado. Así que seguir hablando de los hijos no planificados es una vergüenza para un católico. Porque ningún católico ha sido planificado. No somos capaces de hacer una sopa de fideo bien, peor un hijo. Y de esto estaremos hablando mañana. O bueno, ahora más tarde, ahora más tarde. El que se me duerma después de almuerzo no entra mañana, ¿eh? Sí, lo vamos a anotar. Consecuencias entonces para la familia es muy grave. Porque esto de la ideología de género, para irnos convenciendo, ha sido una gran campaña y ya no tenemos la autoridad para hablar con nuestros hijos y decir, estos son los límites que tienen que haber. Nos han quitado la autoridad. Yo no sé si aquí alguien recuerda que el señor Chávez un día dijo, los hijos de este país bolivariano son del gobierno. ¿Recuerdan? Y al día siguiente todos los presidentes de los países lo querían ahorcar por haber abierto la boca y haber dicho algo que no debía decir. Y entonces él trató de disculparse y decir que se había confundido. Él no se confundió. Porque todos estos gobiernos latinoamericanos van por el mismo camino. Todas las leyes latinoamericanas tienen ese fin. Por favor, lean muy bien niños, niñas y adolescentes. La ley de niños, niñas y adolescentes es lo más nefasto que podemos tener. Porque te quitan la autoridad, la patria potestad. Tú ya no eres nadie. Tú eres únicamente el proveedor de comida, techo, si es que quieres. Y si no, te puedes ir. Aquí no pasó nada. Los hijos le pertenecen a los gobiernos. En más, tienen derechos por sobre cualquier otra cosa que diga la Constitución. Pero no importa, porque esa ley, aunque digan que tenemos que defender la Constitución, la ley de niños, niñas y adolescentes en todos los países tiene algo muy importante. Y dice que la ley de niños, niñas y adolescentes es prioridad. Porque es para el beneficio de ellos. Por lo tanto, cualquier cosa que se encontrara en la Constitución que fuera en contra de estos beneficios, no la tomamos en cuenta. Así que, mis queridos abogados, yo creo que tenemos que volver a estudiar estas cosas para ayudar a los laicos que no somos abogados a poner las cosas en la perspectiva correcta. En la perspectiva correcta. Hoy tienen ustedes entrando ya una ley maravillosa puesta por el presidente Santos. La ley de beneficios para los grupos para el lobby LGBTI de Colombia. Y ya está puesto, ya están puestas todas las premisas. esto les quitará el derecho a los colombianos de volver a hablar sobre este tema. Yo estaría presa ya si la ley en este momento estuviera vigente. No puedo hablar nada en contra de lo que ellos dicen. Entonces, aquí viene una de las grandes mentiras. Lo primero que nos dicen es que no están enfermos. Y yo los amo inmensamente. trabajo con ellos, trabajo para ellos, amo a cada homosexual, lesbiana o lo que fuera dentro de los 54 géneros que hoy aparece ya en Wikipedia. El último es la pedofilia. Porque fue sacado hace tres meses de la DSM-5. Y los amo inmensamente. Inmensamente. Pero voy a trabajar de la misma manera con el esposo infiel, con la esposa violenta, con la neurótica, con el hijo que está fallando, con el drogadicto, con el alcohólico, con la monjita neurótica, con cualquiera. Con la verdad. Con la verdad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que nos hemos comido la mentira de que no hay una enfermedad de trastorno mental. DSM-1 estaba como enfermedades de trastorno mental, DSM-2, DSM-3. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del manual de diagnóstico de los psiquiatras de la APA. La APA es la Asociación de Psiquiatras de América, Estados Unidos. En los tres primeros manuales allí estaban las enfermedades de trastorno mental. 1973 se amenaza públicamente a los psiquiatras de la APA para que lo eliminen de este manual. Y entonces se comienza a desacreditar a Vincent Rue, el iniciador del manual de la APA. Se lo deja como un payaso de circo, acaban con él y con todos los otros psiquiatras que estaban de su lado y se reúnen entre gallos y medianoche y votan para sacar esto de las enfermedades de trastorno mental. Entonces, es verdad que no lo es para nada. Porque una de las reglas primeras que puso la APA es que el manual no permitirá que se elimine o se ponga algo extra si no hay todos los estudios científicos que lo justifiquen. Aquí no había un solo estudio. Solamente una reunión entre gallitos y medianoche y declararon que estas estaban fuera. Pero habían dejado la pedofilia. ¿Yo tengo que permitirte algo? No, sigo nomás. Bueno. Y entonces de SM4 todas desaparecen excepto la pedofilia. Ya no había enfermedad. Entonces, lo primero que nos ponen estos grupos, estos lobbies y estos gobiernos es que no es una enfermedad de trastorno mental. Tú no puedes decir eso porque vas preso. Automáticamente vas preso. De SM5 acaban de sacar también ya la pedofilia. Entonces, ¿para qué molestaron tanto a nuestras monjitas y a nuestros sacerdotes pedófilos? ¿Por qué tanto escándalo si resulta ser que es otro género más? ¿Cuál es el problema? Porque ¿qué es lo que hoy aducen? Dos monstruos que son los padres de la educación moderna, uno de ellos 15, dijeron que amar a un niño o a una niña de 8 meses, de 2 años, de 3 años, es simplemente una manera más de amar. Y que los niños que son amados desde tan pequeñitos son felices. Estos son los estudios puestos hoy para decir que la pedofilia está bien. Estos son los estudios puestos hoy. La pedofilia es perfecta, la pederastia también, todo está bien. Y hoy tenemos tres grupos ya en tres países pidiendo legalmente a su gobierno los mismos derechos para los pedófilos y los pederastas que los homosexuales y lesbianos. ¿Qué les parece? Y nosotros en silencio, porque como ni nos enteramos, vaya, yo por qué me quiero enterar de cosas, porque si el colombiano quisiera enterarse, este salón estaría lleno hasta atrás, ¿verdad? ¿Verdad? Muchos de ustedes vinieron obligados, no mientan, que la mentira es pecado. No, yo sé que vinieron porque querían estar, pero es muy importante que nos enteremos cuáles son las estrategias manejadas hoy en el mundo para cambiar la visión de lo que es correcto. La familia siempre será importante, pero hay algo muy importante que viene junto con la ideología de género y se llama la nueva droga. ¿Alguien sabe cuál es la nueva droga? No, esa es antigua, la que se come la piel y es antigua, se llama pornografía, queridos. Y nuestros sacerdotes, monjitas y laicos hace rato que la conocen porque muchos de ustedes están en adicción a la pornografía. Muchos. Y con mucho dolor lo digo. Porque esto está destruyendo el mundo y si ustedes piensan que simplemente se abrió la pornografía al mundo porque ya pues vamos teniendo otros derechos y no nos hace nada porque como hoy el consejo a los jóvenes es que te puedes masturbar y aquí no ha pasado nada, fíjate que es hasta bueno porque te desestresas, eso sale en vanidad, es buen hogar y como todos los meses compramos las revistitas ¿verdad? y que están bien interesantes y entonces por ahí me comen al cuento, mira que estoy pagando para que me mientan porque no nos falta el dinerito para tener la revista de última moda allí en casa. hay un periódico en todos los países que cuesta 25, 50 centavitos de dólar es pequeño normalmente y siempre lo ves bajo el brazo de todos los albañiles arquitectos ingenieros médicos la que cocina la enfermera todo el mundo va llevando su periódico ¿cierto? es pornografía barata y esta pornografía barata cuando llegamos a casa ¿a dónde va? a la mesita de entrada así que tus hijos a los 2, 3, 4 años ya están iniciados en pornografía basta con un solo clic para que comiences a ver pornografía no importa cuántos filtros pongas porque técnicamente podemos encontrar muchos filtros vamos a encontrar pornografía oh sorpresa la primera que comienzas a ver normalmente es pornografía hetero hombre mujer el 80% de la pornografía en el mundo es homosexual lésbica y todo lo que te puedas imaginar así que después del primero o segundo video ya te encontrarás con lesbianas y homosexuales teniendo sexo que tú no eres homosexual que tú no eres lesbiana no importa tus hormonas cerebrales te pedirán que los sigas viendo porque es tu cuerpo el que comienza a mandar y por eso es una nueva droga ojalá podamos tocar este punto mucho más allá porque esto tiene que ver con adicciones y las adicciones no son vicios la adicción tiene que ver con tu cuerpo porque tu cuerpo estará pidiendo hormonalmente que esto continúe así que la situación es muy grave pero si ya te pusieron esta cascarita no te preocupes ideología de género estará dentro de tu cajoncito del velador muy pronto tenemos que tener unos cinco congresos como este para tocar todos estos temas que deberíamos tocar pero les cuento que hay muy muy buen material que no los conocemos todos pero que sería maravilloso que ahora pues nos quedemos en una red de correos de recibir información y podamos estar mucho más enterados de muchas cosas y estar al tanto de las capacitaciones que vamos teniendo aquí en Colombia tenemos ya más de dos años trabajando en realidad yo digo que si las FARC no me han secuestrado es porque segurito que me devuelven hasta la medianoche me han devuelto por favor métanle a esta loca en un cuarto y no la dejen otra vez suelta ¿cierto? porque segurito que los vuelvo locos pero si me ha secuestrado Colombia porque los amo mis hermanos amo amo a los colombianos y a las colombianas mis gorditos y gorditas de chocolate y después del almuerzo nos estaremos viendo gracias aplausos